Una foto habla más que mil palabras Como esta Ellos parecen ser grandes amigos Pero las apariencias engañan Nunca me vas a perdonar por lo que pasó, ¿verdad? ¿Y tú qué crees? La edad es de carne y hueso Tú la heriste, y de la peor manera Así son las fotografías Algunas muestran el lado hermoso de la vida Y otras, el lado que nadie quiere ver ¿Encontraste huellas? En la ciudad de Chicago hay un asesino en serie No sabemos quién es Y lo más terrible Todos podrían ser víctimas De los creadores de Elisa Alguien te mira Por Telemundo ¡Gracias! ¡Gracias!